Bueno, hola, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, les habla Matías de Matías Comunicaciones Uruguay. Bueno, nada, cortita y al pie porque tengo cosas que hacer. Así que, bueno, las y los saludo. Era para comentarles que defiendo, apoyo, apoyo y defiendo a la Teletón. Te repito, apoyo y defiendo a la Teletón de mi país. O sea, la Teletón de Uruguay. Si pasan cosas afuera, en otras Teletón, en la región o en alguna parte de Latinoamérica, ni la menor idea. Pero a la Teletón de Uruguay, la Teletón de mi país, la defiendo y la apoyo. Así que, bueno, gente, evito comentarios, sobre todo en TikTok, que la verdad, la verdad sorprende. La verdad sorprende. Y se van a tener que hacer cargo. Algunos comentarios que hicieron se van a tener que hacer cargo. Yo lo único que les voy a decir es que en los dos centros de Teletón, tanto Montevideo como Freyventos, muchos niños y adolescentes, porque esto va hasta los 18 años. Por eso yo digo, muchos niños y adolescentes han mejorado su calidad de vida gracias a ambos centros. Porque si no existiera la fundación de Teletón, las familias tendrían que estar invirtiendo en viático, esta día, tratamiento y, bueno, ni que hablar de la comida, de todo un poco, que saldría un platal para hacerse un tratamiento acá en Montevideo. Si es que con suerte pueden hacer el tratamiento acá en Montevideo o, en el peor de los casos, ir al exterior. Y hay muchos casos de niños y adolescentes que, gracias a la Teletón, no solo que no tienen que ir al exterior, sino que lo hacen todo gratuito, tienen todo gratuito, ¿está? Y mejora, como les dije, su calidad de vida. Hay niños que tienen que ir todo el año, niños y adolescentes que tienen que ir todo el año, hay niños y adolescentes que van una vez cada tanto, y hay casos que son, que van muy periódicamente, porque todos los casos no son iguales. Así que, bueno, gente, clarito, lo que van a la Teletón, lo que ingresan, las y los que ingresan, cambian su calidad de vida. Para informarse lo que hacen con la plata de cada año, es muy fácil y sencillo. Tienen dos caminos. Pueden ingresar a la web de Teletón o pueden llamar a la Teletón, pueden pedir una agenda, ya sea por teléfono o por la web, y ahí le van a dar una fecha, una fecha, perdón, y ahí se van a poder informar. Porque, claro, tienen derecho a estar informados, tenemos, mejor dicho, derecho a estar informados, pero vayan a la fuente directa, no se guíen por algún chuma que dice cualquier bolazo en las redes, y se quedan con eso. Consulten a la fuente, la fuente es, a la fuente directa, que es la Teletón. ¿Está? La verdad que hay gente que, porque uno pone un disparate y todo el mundo se engancha en ese disparate, en ese morbo de porquería. Espero que no me vaya a bajar el video por nombrar eso, morbo de porquería. La verdad que, nada, y algunos son perfiles trucho, anónimo, ¿por qué no dan nombre y apellido y dan la cara? Por lo menos den la cara. Por lo menos den la cara, no se escondan detrás de un animalito. Respeto a los animales, vaya, me respeto a los animales que nada de culpa ni responsabilidad tienen, no se escondan detrás de un paisaje. Den la cara, pongan la cara. Para comentar. No se escondan detrás de un teclado. Y si no directamente, no comenten. Y si tienen alguna apariencia, irregularidad o alguna cosa rara, hagan la denuncia donde corresponde. ¿Está? ¿Está? ¿Quedó clarito? Y para ir terminando, así no lo alargo más. Y como acá hay vecinos y yo no quiero generar tanta molestia con mi voz. Así que, bueno, para terminar, quiero decir aquello que dicen, bueno, a mi familiar, a mi hijo, hija, a mi sobrina, sobrina, a mi nieta, o a mi hermana, a mi hermano, lo hemos llevado al centro Teletón, pero no le han dado ingresos. A ver, Teletón tiene su estructura, tanto Montevideo como Fray Bento, su estructura limitada. ¿Te me explico? Hay momentos que no, en el momento no hay lugar. Es como, a ver, no quiero comparar, pero te pongo un ejemplo. Vamos a ponerle que hay quien quiera alquilar una habitación de una pensión, la que sea. Bueno, le consulta si hay lugar, los precios, etcétera, pero si ese, si no hay lugar, no hay lugar. Si están todas las piezas ocupadas, están todas las piezas ocupadas. Aunque vos traigas un millón de dólares a la pieza que vos querés alquilar, o al lugar que vos querés alquilar, una pensión, no hay lugar. Aunque vos traigas un millón de dólares, no hay, no hay espacio. Bueno, con la Teletón pasa lo mismo. Cuando está todo el ocupo lleno, cuando hay mucha demanda, hay casos, hay casos que tienen que ir a la lista de pera. Es así. Y claro que se da prioridad, a alguna persona, porque hay personas que lo necesitan más que otros. ¿Me explico? Lo que pasa es que acá el tema, y más ahora, con esta locura de las redes, y la locura del estrés, y todo ya, 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 quieren que sea el centro de Teletón y al otro día quieren que lo atiendan. Y no es así. Tienen que pasar por proceso de entrevista, por proceso de entrevista, esperar a una determinada fecha. Voy a la Teletón y me atienden ya. No es así, no funciona así, gente. Todo tiene su procedimiento. Hay que tener paciencia. Porque, claro, ¿qué pasa? Van a la Teletón y si le dicen que no hay lugar o lo manda a Lita de pera, ya empiezan con la, con yo para mí, con la difamación. Llaman fraude, que la plata se debía, y una cuanta cosa más, y una cuanta cosa más. Entonces, hay que tener paciencia. Y si demoran que lo llamen, vayan al centro. O, bueno, si son de acá en Montevideo, traten de ir al centro a consultar en qué está el proceso. Y si no, y si estás afuera, en el interior, o no puedes ir al centro por la razón que sea, llama y consulta. ¿Está? Nada más, gente, disculpen la molestia, pero ya hay comentarios que ya, estos comentarios ya, es natural de todos los años, pero hay que cortarlos. Hay que cortar con estos comentarios una vez por todas. O si no, que algún fiscal, que algún fiscal lea los comentarios y que cite a esas personas que hablan pésimo en la Teletón. por usar palabra más liviana. Bueno, nada más. Demando un abrazo grande y repito lo que dije al principio. Yo apoyo y defiendo a la Teletón de Uruguay. Yo apoyo y defiendo a la Teletón de Uruguay de mi país. Un abrazo y, bueno, en Facebook, Instagram, YouTube, Matías Comunicaciones Uruguay y en TikTok arroba Matías Comunicaciones Uruguay. Un abrazo, nos vemos, chao, chao.